El baile que está de moda, empieza a bailarlo ya Escoge bien tu pareja y empieza a moverte así Muévelo, que muévelo a tu derecha y muévelo, que muévelo a tu izquierda Y luego muévete al centro y empieza a moverte así De aquí pa allá, de allá pa acá, de allá pa acá, de allá pa acá, de allá pa acá, de aquí pa allá Y tú verás, y tú verás, y tú verás Y tú verás, y tú verás Y tú verás, y tú verás El baile que está de moda Comienza a bailarlo ya Escoge bien tu pareja y empieza a moverte así Muévelo, que muévelo a tu derecha y muévelo, que muévelo a tu izquierda Y luego muévete al centro y empieza a moverte así De aquí pa allá, de allá pa acá, de allá pa acá, de allá pa acá, de allá pa acá, de aquí pa allá Y tú verás Ponle, ponle Y tú verás Ahora sí Y tú verás Y tú verás Y tú verás ¡Cómo! Y tú verás Y tú verás Dale cintura, mami Y tú verás 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 Ay, mira, y qué rico es Muévete al centro Y tú verás También a la derecha Ya lo verás Con este ritmo se ha razón Que lo baila la letra Y que quiere gozar Y pero que quiere guarachá Y tú verás, oye corazón yo te digo, nunca lo verás, pero que mueve la cintura y mira conmigo. Y tú verás, oye corazón yo te digo, nunca lo verás, pero que mueve la cintura y mira conmigo. Rafael, con el trombo, dale mano, y aquí pa' allá, de allá pa' acá, bailemos todos y tú verás, dale mano, y aquí pa' allá, de allá pa' acá, bailemos todos y tú verás. Oye corazón, mueve, 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 dale cintura. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, muévelo, muevelo y tú verás. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, muévelo, muevelo y tú verás. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, muévelo, muevelo y tú verás. Baila la morena, baila la nena, y tú verás, y tú verás, y tú verás, con un paso pa' la izquierda, otro paso a la derecha, y tú verás, y tú verás. Y tú verás, 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 y tú verás. Gracias.